Alina Clemente y Laura Rodríguez, dos amigas y excelentes artistas de la música en nuestro país forman parte hoy de nuevo del elenco de este tiempo especial que los saluda desde Pinar del Río por cortesía del canal educativo 2 de la televisión cubana de Tele Pinar y de la señal nacional de Claue y con Laura y también con Alina, muchos otros artistas Bienvenidas y bienvenidos a un tiempo televisivo que cada semana canta su nombre